¡Suscríbete al canal! 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 A. Carcasas, un 18% de respuesta. B. Compuertas, un 11%. C. Elementos de protección personal, un 71% de respuesta. Pasaremos entonces a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, la protección a máquinas no se realiza en... A. Punto de operación. B. Pintura de la máquina. C. Engranajes y partes móviles. Igualmente, 15 segundos para que puedan responder nuestra segunda pregunta. Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta. Los resultados son... A. Punto de operación, un 20% de respuesta. B. Pintura de la máquina, un 70%. C. Engranajes y partes móviles, un 10% de respuesta. Pasaremos entonces a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Nuestra tercera pregunta nos dice, la protección a máquinas evita... A. Cortaduras y atrapamientos. A. Cortaduras y atrapamientos. B. Fatiga. C. Robos, un 4% de respuesta. A todos, muchísimas gracias por participar de nuestro sondeo inicial. Nos veremos en el evaluémonos final de esta acción educativa. Los dejamos con el ingeniero Patarroio. A. Cortaduras y atrapamientos. A. Cortaduras y atrapamientos. Muchas gracias, Wilmer. Bueno, bastantes oportunidades aquí encontramos para poder aclarar algunos conceptos. La gran mayoría tuvieron aciertos en las tres preguntas. Sin embargo, especialmente en la primera y en la segunda, pues, hay algunos aspectos que es muy importante aclarar para poder estar todos sintonizados con este tema de protección de máquinas. ¿Qué pretendemos en este espacio, en esta acción educativa? Pues, hacer una comunicación a todos ustedes, señores participantes. En este momento tenemos 210 personas conectadas y la idea es comunicarle a ustedes esos mecanismos utilizados para hacer una efectiva protección de máquinas. ¿Cuáles son esos mecanismos que se utilizan para la protección de máquinas? Que nos quede claro cuáles son esos tipos de mecanismos. Y, obviamente, pues, no solamente los mecanismos, sino cuáles son las características y las especificaciones que deben tener esos mecanismos que utilizamos como protección de máquinas y equipos. Para poder cumplir este objetivo general, pues, nos hemos planteado tres objetivos específicos muy claros. En primer lugar, definir esos mecanismos de protección de máquinas y equipos. ¿Cuáles son los conceptos que se manejan? ¿Cómo se definen? ¿Cuáles son las características y condiciones? En el objetivo específico número dos, vamos a establecer las principales condiciones de los sistemas de protección de las máquinas y equipos. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Cuáles son esas capacidades? ¿Cuáles son esas cualidades que deben reunir los sistemas de protección de máquinas y equipos? Y el tercer objetivo es, obviamente, hacer esa retroalimentación, ese sondeo, esa evaluación, si se quiere llamar de esa manera, entre ustedes, de los conceptos adquiridos en protección de máquinas y equipos, porque, pues, el interés de positiva y de estas acciones educativas es, precisamente, transmitir esa información y que los conceptos queden totalmente claros. Bueno, entrando en materia, ¿qué podemos iniciar diciendo de la protección de máquinas y equipos relacionados con los riesgos mecánicos? ¿Esta protección de máquinas y equipos es considerada como uno de los principales recursos que prevén accidentes de trabajo en lesión y lesiones para los trabajadores? ¿Esto qué quiere decir? Si vamos a lo que nos dice el decreto 1072 sobre esa jerarquía de los controles, donde empezamos hablando de que debe haber una eliminación del riesgo, una sustitución, unos controles de ingeniería, unos administrativos, unos controles administrativos, unos elementos de protección personal. Y esta jerarquía, como lo he repetido muchas veces, es una jerarquía dada por la efectividad del control, más no por la practicidad o por lo que realmente uno ve en terreno. Porque si vemos en terreno, pues, esa jerarquía, los controles, la invertimos. Porque en terreno lo primero que uno exige es el elemento de protección personal y el segundo, los procedimientos o los controles administrativos. Entonces, no sería como lo último a lo que se recurre, sino al contrario, lo primero a lo que se recurre. Pero en efectividad, realmente, pues, esa jerarquía sí empieza con la eliminación, la sustitución y los controles de ingeniería. Esta protección de máquinas y equipos, ¿dónde está ubicada? Pues, así como la protección personal está ubicada en la parte menos efectiva de los controles, dentro de la jerarquía de los controles para el trabajador. La protección a máquinas y equipos está, de primero, como efectividad. Fíjense que si definimos dónde está, cuál de esos cinco controles de ingeniería, sustitución, perdón, ingeniería, eliminación, ingeniería, ingeniería, me enredé, disculpen, los controles de ingeniería, la eliminación, los administrativos, los elementos de protección personal, pues, la protección de máquinas y equipos hace parte de esos tres primeros, en realidad, dos primeros. La eliminación del riesgo y los controles de ingeniería, porque la protección a máquinas, y lo vamos a ver en un momento, pues, simplemente elimina la posibilidad de que haya un contacto con esas partes móviles de la máquina o con esos puntos de operación, con esos sitios donde hay peligro en la máquina o en el equipo, ya no lo vamos a ver. Y de ingeniería también, es un control de ingeniería, porque seguramente si no hay una protección a la máquina, pues, que hay que aplicar muchos conceptos de ingeniería para poder adicionar a la máquina o equipo esa protección, ese resguardo, esa carcasa. Entonces, es muy efectivo el control, esa protección a máquinas, por eso dice que es considerado uno de los principales recursos, porque, pues, debemos tratar de concebirlo que venga con el equipo, que sea una protección intrínseca del equipo, que sea desde la misma concepción, fabricación y diseño del equipo, que esté considerada esa protección a la máquina. Te he mencionado la palabra resguardos, y eso es una de las primeras definiciones que vamos a contemplar. Los resguardos, pues, los debemos considerar como esa primera medida de protección a tomar para el control de los peligros mecánicos en las máquinas. Una máquina genera diferentes tipos de peligros, y ya vamos a ver, también hay peligros no mecánicos, ya los vamos a ver. Y lo que debemos entender como resguardo es ese medio de protección que siempre tiene la finalidad de impedir, o por lo menos dificultar, el acceso de una persona o de alguna parte del cuerpo del individuo a esa zona de peligro donde se puede presentar el contacto con la máquina, donde se puede materializar ese peligro, convertido en riesgo y, obviamente, en un accidente. Entonces, un resguardo es ese elemento de la máquina que se utiliza específicamente para garantizar protección. ¿Mediante qué? Una barrera física, una barrera material, y que dependiendo de su forma, de sus condiciones, de sus características físicas, pues la podemos llamar carcasa, la podemos llamar pantalla, la podemos llamar puerta, compuerta, cubierta, ya tiene muchas denominaciones. Pero en términos generales, pues es un resguardo, es una barrera que se establece entre el trabajador, el individuo, y esa energía mecánica que puede llegar a lesionar. Esta definición de riesgo mecánico o de peligro mecánico ya la hemos mirado en otras presentaciones. ¿Qué es el peligro o el riesgo mecánico? Es el conjunto de condiciones inseguras que pueden causar lesiones severas originadas por la carencia de protecciones en la operación de máquinas o herramientas. ¿Cuándo le decimos peligro? Cuando es una condición o circunstancia. ¿Cuándo le decimos riesgo? Cuando ya evaluamos la probabilidad de que tenga unas consecuencias para el trabajador. Entonces, cuando hay una valoración, una evaluación de la probabilidad con las consecuencias, estamos hablando de riesgo, pero cuando hablamos de las condiciones o circunstancias, estamos hablando de peligro. Y cuando estamos hablando de peligro mecánico, es cuando esas condiciones o circunstancias de la máquina, del equipo, de la herramienta, originada por la carencia de protecciones, pues puede originar algún tipo de lesión. La definición de resguardo es muy sencilla. Es un medio de protección, ya lo habíamos dicho, un medio de protección físico, material, que impide o dificulta el acceso de cualquier parte del cuerpo del trabajador a ese punto o zona de peligro. Se deriva de aquí otra definición. ¿Qué es punto o zona de peligro? Pues ese punto o zona de peligro es el área de la máquina, el área del equipo, el área de la herramienta o el contorno como tal, en el cual existe el riesgo de que exista un accidente. Existe el riesgo de un accidente. Es decir, esa zona en la que pueda haber el contacto del trabajador con esa condición de riesgo. Ese es el punto de peligro. Ese sitio, esa área, ese contorno, donde se puede presentar contacto trabajador, riesgo. Otra definición, otro concepto muy importante, energía peligrosa. Una energía peligrosa es el potencial de riesgo que existe durante la operación de las máquinas, en el cual se puede generar, por su capacidad de movimiento, pues esa condición de peligro o de riesgo. Entonces, esa energía peligrosa es un potencial que existe durante la operación de máquinas. Los tipos de energía peligrosa son variados. No siempre tiene el concepto de que energía peligrosa es la energía eléctrica, no. Hay energía precisamente mecánica, hay energía hidráulica, y todo este tipo de energía peligrosa, pues está en la operación con las máquinas. Entonces, es el potencial de riesgo que existe durante esa operación de las máquinas que generan por su capacidad de trabajo, por su capacidad de fuerza, por su capacidad de movimiento. Un dispositivo de seguridad, y más adelante vamos a hacer la aclaración, es un accesorio de protección que es totalmente diferente al resguardo. El resguardo ya lo concebimos como ese material, ese elemento material físico que evita el contacto del trabajador con el punto de peligro. El dispositivo es un accesorio diferente. Tiene la finalidad de eliminar o reducir el riesgo antes de que pueda ser alcanzado el punto o zona de peligro. Estos son esas fotoceldas o esos elementos que tenemos para evitar que entremos a la zona de peligro. Y un doble comando es un dispositivo que está en el punto de operación de la máquina que requiere la utilización de ambas manos simultáneamente para poder operar. Es otro tipo de protección de equipos y máquinas que tiene precisamente ese propósito, proteger al operador del funcionamiento de la máquina o por lo menos garantizar que sus manos estén alejadas del punto de peligro, de la zona de peligro, porque están en el punto de accionamiento de la máquina y va a evitar el contacto de esa parte del cuerpo con el trabajador. Bueno, ya con estos conceptos claros, ya con estos conceptos más definidos, entramos entonces a revisar cuáles son los peligros que nos podemos encontrar en las máquinas. Y siempre que hablamos de los peligros en las máquinas, pues, ¿qué se nos ocurre? Pues peligros mecánicos. Condiciones o circunstancias generadas por las máquinas que pueden ocasionar atrapamientos, machucones, proyección de partículas, cortaduras, funcionamiento, aplastamiento, amputaciones, etcétera, etcétera. Pero resulta que dentro de los principales peligros de la máquina, pues también encontramos una serie de peligros peligros que no son mecánicos. ¿Cuáles son esos peligros que no son mecánicos? En primer lugar, peligros eléctricos. Peligros eléctricos, obviamente, en aquellas máquinas o herramientas, equipos que están accionados con energía eléctrica. Entonces, hay cableado, hay energización, hay contacto, probable contacto con superficies metálicas, con paredes de la máquina, con estructuras de la máquina, que un contacto involuntario, un deterioro de esos conductores, y un contacto involuntario con la máquina, pues, nos puede energizar, nos puede electricizar, nos puede hacer un paso de corriente a través de nuestro cuerpo. El segundo peligro que podemos encontrar en las máquinas que no es mecánico, pues, es el contacto con altas temperaturas. En las máquinas, durante su trabajo, se presenta fricción, se presentan rozamientos, se presenta tipos de trabajo de contacto entre piezas que hacen que esas piezas se calienten, se sobrecalienten, y que pueden llegar a altas temperaturas, ocasionando la posibilidad de lesiones a los trabajadores o a los operadores de la máquina. Un tercer peligro no mecánico es producto también precisamente por el trabajo de la máquina, pues, situaciones de vibración, ruido y presión que generan esa condición que puede generar algún tipo de lesión al trabajador. En este caso, lesión no, deteriora la salud. En este caso, no por una lesión, sino por algún tipo de patología que por esa exposición permanente, pues, termine afectando al trabajador. Otro peligro no mecánico, los ergonómicos, el contacto del trabajador con su entorno y específicamente con la máquina. Dentro de estos ergonómicos, pues, están, obviamente, los peligros biomecánicos, ocasionados por las posturas, por los sobresfuerzos, por los micromovimientos, por los movimientos repetitivos, etcétera, que generan ese peligro en el contacto con la máquina. Los psicosociales, la tensión, el estrés, la velocidad de la máquina versus la velocidad del trabajador, la necesidad de supervisión, los turnos prolongados con la máquina, el mismo entorno de trabajo con la máquina, el cuidado de la máquina, todo esto que puede ocasionar cargas emocionales al trabajador, pues, también es un peligro no mecánico en el contacto con la máquina. Funcionan los... la protección de máquinas y equipos para el control de estos peligros no mecánicos totalmente. Para la electricidad, para altas temperaturas, para el control de la vibración, ruido, para los biomecánicos, para los psicosociales, todo esto está relacionado con los dispositivos, los elementos, los mecanismos que se utilizan para proteger esas partes móviles o el funcionamiento como tal de la máquina. Ya vamos a ir aclarando estos conceptos. Ahora, ya peligros específicamente mecánicos que encontramos, pues, ¿cuáles son? Pues, son movimientos de rotación, movimientos deslizantes, movimientos de rotación, por ejemplo, una sierra, movimientos deslizantes en una plana, en una llana, movimientos de rotación y deslizamiento, pues, cuando nos acercamos a una sierra circular con algún elemento, pues, ahí tenemos un movimiento de rotación y simultáneamente un movimiento de aproximación o deslizamiento y movimientos oscilantes de esas escéntricas, de esas levas que mueven para un lado y otro y, pues, obviamente tienen una área de cobertura que, si no está claramente delimitada o claramente protegida, pues, vamos a tener aquí una lesión o un accidente. También funcionan los resguardos o, en general, la protección de máquinas, equipos, este tipo de movimientos, pues, totalmente. Habrán unos que no se pueden proteger totalmente, pero, precisamente, en el diseño está la habilidad para poder lograr mantener alejada cualquier parte del cuerpo del trabajador del contacto o del posible contacto con estas partes en movimiento o con estos diferentes tipos de riesgo mecánico. Hemos estado hablando dentro de los conceptos de ese punto o zona de peligro. Ese punto o zona de peligro es, pues, donde existe el riesgo de accidente. Es esta área esa inmediación, ese componente de la máquina o de su entorno, donde existe esa posibilidad de contacto, donde existe esa posibilidad de que surja un accidente de trabajo. ¿Cuáles son esas zonas de peligro? Son tres o, pues, dentro de la literatura podemos diferenciar tres, muy bien diferenciadas, muy bien especificadas y ellas son primero, donde se produce la transmisión del movimiento, donde se produce el trabajo. En ese sistema de transmisión de movimiento, llámese polea, concurrea, llámese engranajes, dentados, pues, ¿qué posibilidad de accidente ocurre? Atrapamientos, aplastamientos, amputaciones y la proyección de esas partes del movimiento que, de pronto, por alguna falla, por algún desgaste, por alguna fatiga del material, se quiebra, se fractura y por el mismo movimiento y la inercia del movimiento, pues, salen proyectadas y disparadas como proyectiles hacia cualquier parte y obviamente en dirección al trabajador ocasionando una lesión. Entonces, allí existe ese riesgo de accidente. Primer concepto o primer pensamiento, pues, allí en ese sistema de transmisión de movimiento seguramente debe haber un protector, una carcasa, una guarda, una pantalla que evita estas situaciones, que evita o que haya una proximidad del cuerpo, de alguna parte del cuerpo para evitar el atrapamiento o que si hay una proyección de partícula, pues, quede confinada internamente y golpee contra la carcasa pero no salga a lesionar al trabajador. Segundo punto o zona de peligro de una máquina, el punto de operación, el punto donde se realiza el trabajo, el punto en que la máquina manifiesta para qué fue construida. Por ejemplo, una máquina bordadora, punto de operación, donde llega la aguja contra la tela y el hilo para hacer el bordado. Entonces, ese punto de operación, allí que se pueden presentar cortes, atrapamientos, aplastamientos, de pronto también proyección de partes en movimiento, alguna proyección por alguna fractura de ese elemento de operación. Nuevamente, pues, surge el pensamiento de que allí es necesario hacer un apantallamiento, hacer una protección, hacer un resguardo para evitar la aproximación de alguna parte del cuerpo a ese punto. Y en tercer lugar, pues, vemos los órganos de mando, los acciones, los elementos, los dispositivos con los cuales hacemos el accionamiento del equipo. Este elemento mediante el cual ponemos en funcionamiento a la máquina, la herramienta o el equipo. ¿Por qué es allí una zona de peligro? No se puede decir, no, pues, al contrario, es una zona segura porque si no se acciona voluntariamente, pues, sencillamente la máquina no funciona. Por lo tanto, no es una zona de peligro sino una zona de seguridad. Todo lo contrario. ¿Por qué se considera una zona de peligro? Porque pueden haber accionamientos inadvertidos porque una persona puede ir pasando muy cerca a la máquina y con su cuerpo accionar ese órgano de mando o recostarse contra la máquina y accionar ese órgano de mando. Entonces, aquí puede haber un accionamiento inadvertido o también puede hacer ese accionamiento voluntario, consciente para operar la máquina pero sin advertir la presencia de otras personas en el contorno de la máquina. Entonces, también estos órganos de mando se convierten en una zona de peligro donde puede existir ese riesgo de accidente y que es necesario también colocar algún sistema de protección para evitar o ese accionamiento inadvertido o para poder realizar esos accionamientos con doble función, ya sea un doble mando, utilizar las manos simultáneamente o que tenga dos acciones voluntarias. Primero, destapar una tapa, destapar una carcasa, destapar un protector y después y accionar el botón, la palanca, el interruptor, etcétera, etcétera. Ya, teniendo claro los conceptos de zona de peligro, zona de riesgo, las definiciones, etcétera, pues empecemos a hablar un poquito sobre esas medidas de seguridad. Complementario, no diferente, ni tampoco reemplazan esos controles de los que nos habla el decreto y de 72 que ya les mencioné de eliminación, sustitución, controles de ingeniería, administrativos y elementos de protección personal. Aquí vamos a ver los tipos de medidas de seguridad. ¿Cuál es la concepción de las medidas de seguridad? Aquí podemos decir que las medidas de seguridad tienen un nivel alto, son muy eficientes, son muy eficaces y son muy efectivas. cuando son medidas de prevención intrínseca, es decir, vienen inmersas en la máquina, vienen dentro de la máquina, hacen parte de su diseño y hacen parte de su funcionamiento. Entonces, esas medidas de prevención intrínseca se evitan o reducen los peligros desde el diseño de la máquina, de la concepción, desde la construcción de la máquina, vienen con la máquina y normalmente como usuarios de la máquina, como operadores de la máquina, incluso como compradores de la máquina, no advertimos esos sistemas de prevención, esas medidas de seguridad, a menos obviamente que con juicio nos dediquemos a una lectura de las especificaciones de la máquina, una lectura del manual, de las características, de las condiciones y veamos allí que estén expresadas como un valor agregado, como un medio de venta de esa máquina, pues sencillamente no nos enteramos porque vemos la máquina si está construida pero no conseguimos los riesgos que pueden tener. Ese es el nivel más alto, tan alto, fíjense que ni siquiera tenemos una percepción de que existe. Permítanme un momento por favor. Sí. Muy bien, ese es el nivel más alto. ¿Qué sigue allí? Un nivel medio son esas medidas de protección, esas medidas de protección que protegen contra los peligros que no es posible evitar o reducir en el diseño porque razón, porque el mismo diseño, porque el mismo tipo de trabajo en la máquina, porque la aplicación, porque el acceso que debe tener punto de operación, etcétera, pues hacen que no sea posible hacer esa protección intrínseca de la máquina. Entonces, allí hacemos algún tipo de medida de protección, una carcasa, una cobertura, entonces hay una protección contra esos peligros que no es posible evitar en el diseño. ya un nivel bajo, más bajo, son las advertencias, las etiquetas, las señales, los avisos, los anuncios, de cualquier tipo, sonoros, lumínicos, visuales, que advierten e informan a los usuarios de los peligros y complementan tanto las medidas de protección como las medidas de prevención intrínseca. Complementan no solamente las medidas, sino también los planos y los manuales. Entonces, está el triangulito con el signo de interrogación, colores amarillo y negro, donde nos indican aquí puede haber calor, aquí puede haber proyección de partículas, aquí puede haber vibración, etcétera, o cualquier anuncio específico de esa parte de la máquina. Es una medida de seguridad, pero obviamente, pues, un poco de nivel más bajo que las anteriores. y un nivel auxiliar, que son esas disposiciones suplementarias que normalmente vemos integradas en la máquina, pero que requieren la acción voluntaria de la persona, del operador, para detener la marcha, por ejemplo, una parada de emergencia. Entonces, ¿por qué se considera como una medida suplementaria? Porque es algo adicional, esto no sustituye, es complementario a las medidas de protección intrínseca, a los resguardos, a las advertencias. Es cuando ya falló todo lo anterior y entonces se hace esa parada de emergencia. Es una disposición suplementaria adicional, extra, un nivel auxiliar adicional dentro de las medidas de seguridad de protección a las máquinas. ¿Qué es importante considerar con los resguardos? Muchas veces los resguardos vienen de fábrica, la máquina viene protegida de fábrica, pero muchas otras veces, pues, hay que complementarlo de acuerdo al equipo que se ha diseñado y que se ha construido. Entonces, hay que tener muy claros cuáles son esos requisitos que deben cumplir los resguardos. En primer lugar, pues, como estamos hablando de una barrera física para evitar el contacto del trabajador con el punto de peligro, con la zona de peligro, con el punto de operación, con la zona de comando, con la zona de transmisión de movimiento que veíamos, pues, el primer requisito es prevenir precisamente ese contacto, impedir que el cuerpo, cualquier parte del cuerpo o la ropa de trabajo, cualquier parte del cuerpo incluyendo cabello, por ejemplo, manos, extremidades o la ropa del trabajador, pues, entre en contacto con esas partes móviles peligrosas o con esas zonas de peligro que mencionamos. Mandos de la máquina, transmisión de fuerza, punto de operación o de trabajo. Otro requisito, debe ser fijo, preferiblemente fijo, que esté fijado firmemente a la máquina y que no sea fácil de quitar o de burlar como vamos a ver ahorita en otra característica del resguardo. Que no sea fácil de quitar porque si es fácil de quitar, obviamente se va a concebir como un estorbo y esto para qué se necesita y si yo no me acerco allá, pues, no importa que la correa esté ahí girando sobre la polea, entonces, no lo concibe como un riesgo, debe ser fijo, fijado firmemente a la máquina y que no sea fácil de quitar. En tercer lugar, debe proteger de objetos de caída, es decir, asegurarte que no puedan caer objetos sobre esas partes en movimiento porque si cae algún objeto en esa parte en movimiento, pues va a haber un mal funcionamiento de la máquina, va a haber un bloqueo y va a haber un accidente mayor con seguramente con proyecciones de elementos y partículas a una velocidad que puede lesionar al trabajador. La idea también es que estos equipos y estos elementos no creen nuevos peligros, que no se generen nuevos peligros, no deben tener, por ejemplo, aristas, puntos de corte, bordes dentados o superficies sin terminar y dentro de los nuevos peligros, pues, que hagan que biomecánicamente el manejo de la máquina sea más complicado, es decir, no debe crear nuevos peligros ni mecánicos ni no mecánicos como los que veíamos hace un momento. Igualmente, no deben crear interferencias o impedir realizar una tarea rápida y cómoda para el trabajador, deben ser como armónicos con la estructura y el funcionamiento de la máquina y la realización del trabajo y también, pues, permitir, aquí la literatura menciona permitir su lubricación sin riesgos y más allá de permitir su lubricación sin riesgos, yo cambiaría ese concepto de permitir la lubricación, sino permitir el mantenimiento preventivo de la máquina o los mantenimientos que a veces hay que hacer en la máquina durante su operación sin que se quiten los protectores. Si es posible que la máquina, si hay que hacer algún mantenimiento durante la operación como una lubricación, como una limpieza, como una aspersión, como un soplado, algo similar, pues, que esos mantenimientos que se hacen, pues, se puedan realizar sin necesidad de estar quitando 50 tornillos alrededor de una carcasa para poder retirar, que eso nos demoramos una hora, dos horas, para retirar, hacer un, colocar una gotica de aceite y volver otras dos horas a colocar la carcasa, que permitan su mantenimiento preventivo o durante la operación de la máquina sin que haya necesidad de retirarlo y obviamente sin que se ponga en riesgo la integridad del trabajador. Ahora bien, cuando desarrollamos procesos de diseño y concepción de los resguardos o protectores de las máquinas, la máquina no tiene un resguardo, tiene una parte móvil, tiene un punto de transmisión de fuerza, en el punto de operación, en los mandos, necesitamos de pronto diseñar ese tipo de resguardo o de protección. Pues, ¿qué hay que considerar? Hay que considerar dos elementos importantes. Primero, ¿cuáles son las condiciones relacionadas con el trabajador y cuáles son las condiciones relacionadas con la máquina para que ese dispositivo, ese resguardo, pues, cumpla su función y cumpla con esas características que acabamos de mencionar, con esos requisitos? Entonces, ¿qué debemos considerar en cuanto al trabajador? Pues, primero, que permita una distancia de seguridad, una distancia de seguridad, obviamente, que me aparte de esas zonas de peligro, pero que me permita operar la máquina, me permita hacer una revisión del trabajo. También, que permita una visión adecuada de la operación, no sencillísimo, aquí lo que podemos colocar, aquí lo que podemos instalar es una pantalla, vamos a colocarla en un material acrílico, transparente, y con eso podemos tener un apantañamiento y estamos pendientes del trabajo, de la operación, del punto de operación, pero resulta que esa pantalla de ese acrílico como que es muy denso, como que distorsiona, como que cambia las distancias, etcétera, entonces, pues ahí ya no vamos a tener una visión adecuada para la operación, entonces hay que fijarse qué tipo de elemento traslúcido se puede colocar allí, obviamente que sea resistente para que mantenga las demás condiciones y características de un resguardo de un protector. Y también, relativo al operario, es que las dimensiones y pesos adecuados sean los adecuados para las partes movibles, si hay necesidad de retirar o mover algunos de esos elementos, pues que la persona lo pueda realizar, el trabajo lo pueda realizar sin que esto le genere riesgos adicionales de tipo biomecánico por sobrecarga o sobrepesos o sobre esfuerzos. Ahora, en cuanto a las máquinas, ¿qué hay que considerar en el diseño y concepción cuando se hace la concepción de un resguardo protector? Primero, si hay riesgos adicionales como ruido, vibración, emisión de partículas, de vapores por calentamiento de sustancias, de radiación lumínica, etcétera, pues en lo posible ese protector debe confinar ese tipo de riesgos para que no el trabajador, evitar que el trabajador quede después. Y en caso de otros riesgos, por ejemplo, como explosión generada allí por la acumulación de gases, por polvo, etcétera, por una estática y partículas de polvo y que se pueda generar una explosión por estos conceptos, pues que sean capaces de disipar la energía y liberarla en una forma y en un sentido que sean seguros para el trabajador. Es decir, que si se presenta esa explosión, el trabajador no la vaya a recibir porque el protector hizo una contención de esa onda y tiene unos sistemas que liberan en otro sentido esa onda que se puede presentar en esa reacción violenta al tener un accidente de este tipo en las máquinas. Ahora, muy importante como para ir para ir resumiendo, ¿cuáles son las condiciones que deben reunir esos medios de protección? Primero, pues, dar una efectiva protección, es decir, que no se vaya a colocar y sea lo mismo tener la carcasa que no tenerla porque la protección no se está dando. Entonces, la protección que debe ser efectiva, es decir, debe evitar el contacto con la zona de peligro, debe evitar el contacto con la parte en movimiento, debe evitar el contacto con el punto de operación o debe evitar el contacto con los comandos, con los mandos de la máquina, con los mandos de accionamiento de la máquina. En segundo lugar, deben ser difíciles de retirar, como les mencioné, o de burlar. ¿Qué es burlar? Pues, sencillamente la levantamos, le colocamos ahí un papelito, le colocamos un palito para que sigamos ahí mirando y poder lubricar, pero en realidad la máquina quedó funcionando porque de otra manera levantábamos la tapa y la máquina se apagaba, pero más bien le ponemos ahí un papelito, le ponemos una cinta para que siga funcionando y de todas maneras tenerla allí ese resguardo o esa carcasa levantada. Entonces, no, pues deben ser difíciles de retirar a burlar porque de todo vemos entre nuestros amigos los operadores de las máquinas con tal de cumplir o terminar rápidamente una tarea. Que en ocasiones molestias ni inconvenientes al trabajador, la idea es que haya una interacción que facilite el trabajo, que no lo dificulte. Entonces, es muy importante que en ocasiones sean molestias ni inconvenientes al trabajador. Que no interfieran con el nivel de producción, que no interfieran con los tiempos establecidos en los procesos, que sean al contrario mecanismos de ayuda que se cumplan esos tiempos de producción. En quinto lugar, que funcionen automáticamente, que estén allí y funcionen sin que nos demos cuenta que estén funcionando. Es decir, con el mínimo esfuerzo. Simplemente funcionan porque hacen parte del diseño y están inmersas dentro de la máquina o el equipo o la herramienta. Igualmente, que duren en el tiempo, que puedan utilizarse por largo tiempo y que no introduzcan nuevos riesgos en la máquina. Que no introduzcan nuevos riesgos porque colocamos entonces un apantallamiento, como les mencionaba ahorita, entonces colocamos material translúcido, pero entonces muy denso, ¿no? Pues quite ese material y colóquele ahí un vidrio y resulta que el vidrio pues tiene una presión de partículas, rompe el vidrio y pues introduce esos riesgos de pronto de mayor gravedad. Entonces es muy importante hacer esa definición de cuáles elementos materiales se utilizan para ese diseño de los equipos. Quise traerles aquí como un flujograma de decisión cuando buscamos la selección de resguardos de dónde lo obtuve y también les va a quedar en la bibliografía como material de consulta de una norma técnica española, la 552, que es específica sobre protección de máquinas frente a los peligros mecánicos. Es del Instituto Nacional de Seguridad del Trabajo hay una literatura bastante interesante que complementa mucho los aspectos normativos que encontramos nosotros en protección de máquinas y desafortunadamente en nuestro país adicional a los esfuerzos que hace la ARL para hacer guías, procedimientos y estos tipos de acciones educativas pues la legislación es muy poco lo que existe específicamente por ahí algo en la resolución 2400 de 1979. Entonces como buenas prácticas podemos mirar literaturas de estos países que de pronto nos llevan un poquito de adelanto por lo menos en desarrollo técnico y conceptual sobre protección de máquinas. Entonces hay un flujo muy interesante donde dice bueno, ¿existen órganos móviles en una máquina? Si no, si no, pues no se requieren resguardos y si existen esos órganos móviles pues hay que pensar si se debe acceder ocasionalmente para la operación o ajuste en la máquina o se debe acceder a los mismos durante el normal funcionamiento de la máquina y de ahí en adelante pues también hay unos criterios de decisión si sí o si no que nos ayuden a determinar allí en ese color cafecito cuál es el tipo de resguardo que podemos tener dependiendo de esos criterios de decisión. Entonces llegamos a determinar si se necesita un resguardo móvil con un dispositivo de parada de enclavamiento o un dispositivo de bloqueo o si necesitamos un dispositivo fijo, etcétera. Entonces los invito a que consulten estos elementos que quedan en la bibliografía para que puedan tener mejor criterio. Muy bien. ¿Cuáles son las protecciones más comunes a la máquina? Ya como para ir cerrando el tema de protecciones más comunes a la máquina son guardas fijas de cubierta o fijas ajustables. Vamos a ver algunas fotos para que puedan tener como una concepción un concepto más claro. Esas guardas de bloqueo de parada o de enclavamiento. Esas guardas automáticas o autoajustables que a medida que se va realizando el trabajo la guarda se va ajustando automáticamente al tamaño de la pieza que se va trabajando. Las guardas de distancia que necesitan el contacto necesitan una distancia entre el trabajador y el entre el trabajador y el punto de operación. Las dispositivos alimentadores o plastillas especiales las herramientas con un tipo de empuñadura especial los dispositivos de disparo detectables de presencia o esos dispositivos de doble comando. Fíjense que no solamente son esas barreras físicas cuando hablamos de protección a máquinas y herramientas no solamente son esas barreras físicas como las guardas las compuertas las carcasas sino también una protección a máquina es una herramienta con una empuñadura especial o un dispositivo de disparo detector de presencia o un dispositivo de doble comando o un dispositivo alimentador o una plantilla entonces todo esto hace protección todos estos elementos se constituyen en protección a maquinaria aquí como les mencionaba les voy a mostrar algunas fotos de lo que son guardas fijas carcasas sobre motor reductores sobre poleas sobre correas sobre engranajes o guardas ajustables o autoajustables que a medida que se va desarrollando el trabajo o se va acercando la pieza pues se va ajustando a las dimensiones de la pieza que se va manejando herramientas especiales para alcance para el diseño protectores de pedal o de estribo para evitar el accionamiento involuntario o de doble comando bueno señores esto es fundamentalmente la presentación entonces con esto quiero cederle la palabra nuevamente a mi compañero Wilmer para que podamos aplicar el test final la evaluación final para poder aclarar los conceptos que nos hayan quedado pues así como como muy específicos entonces les debo la palabra a Wilmer para que aplique la evaluación Wilmer Ingeniero Pata Royo muchísimas gracias por tu intervención vamos a pasar entonces a nuestro sondeo final pasamos a nuestra primera pregunta nuestra primera pregunta nos dice la protección de máquinas y equipos no está relacionado con A carcasas B con puertas C elementos de protección personal vamos a dar 15 segundos para que puedan responder nuestra primera pregunta vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta los resultados fueron A carcasas un 10% de respuesta B con puertas un 12% C elementos de protección personal un 78% de respuesta Ingeniero Pata Royo qué tal nos fue nuestra primera pregunta bueno con el doble participante en este momento tenemos 380 participantes inicialmente teníamos alrededor de 200 si no estoy mal mejoramos en los en los en los porcentajes la respuesta correcta es la C el que no está relacionado con protección a máquinas la protección personal porque está relacionado con protección a la persona en cambio las carcasas con puertas como lo mencioné varias veces durante la presentación es lo que está relacionado con la protección de máquinas y equipos subimos del 71% al al 78% había tal vez una confusión de carcasas que no esté relacionado me causa curiosidad inicialmente respondió al 18% tal vez es lo atribuiría más como a confusión por la forma como está redactada la la pregunta igual bajamos ahí del 18 al 10% entonces repito la respuesta correcta es la C lo que no está relacionado con protección a máquinas equipos es la protección personal muchísimas gracias ingeniero por la retroalimentación pasamos a nuestra segunda pregunta nos dice nuestra segunda pregunta la protección a máquinas no se realiza en A punto de operación B pintura de la máquina C engranajes y partes móviles 15 segundos para que puedan responder nuestra segunda pregunta vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta los resultados son A punto de operación un 9% de respuesta B pintura de la máquina un 80% C engranajes y partes móviles un 11% ingeniero patarroyo bueno un comportamiento similar inicialmente la respuesta correcta es la B la protección de máquinas no se realiza en pintura pues si puede proteger la pintura una carcasa un elemento protector pues genial pero no está orientado para proteger la pintura está orientado para proteger los engranajes las partes móviles el punto de operación entonces la protección de la máquina no se realiza en pintura la respuesta correcta la B pasamos de un 70% de la evolución inicial a un 80% de acierto Wilmer ¿me escuchas? Sí señor ingeniero se nos fue un poquito la señal pero ya volvemos vamos a pasar entonces a nuestra tercera pregunta nuestra tercera pregunta nos dice la protección a máquinas evita a cortaduras y atrapamientos b fatiga c robos daremos igualmente 15 segundos para que puedan responder nuestra última pregunta de este sondeo final vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta los resultados fueron a cortaduras y atrapamientos un 91% de respuesta b fatiga un 2% c robos un 7% de respuesta ingeniero ¿qué tal nos fue nuestra tercera y última pregunta? mucho mejor fue en esta tercera pregunta la protección a máquinas definitivamente evita cortaduras y atrapamientos la respuesta correcta es la fatiga pues dentro de los elementos es que no va a ocasionar riesgos adicionales se podría considerar ahí pero pues no es la respuesta correcta y obviamente pues robos tampoco entonces muy bien felicitaciones la mayoría 91% de aciertos la respuesta correcta es la cortaduras bueno ingeniero patarroyo muchísimas gracias por la información tan importante que nos regalaste el día de hoy en esta acción educativa de tu comunidad esperamos verte muy prontamente y te deseamos un excelente día muchas gracias Wilmer a todos los participantes esperamos haber cumplido con los objetivos en la presentación les queda la bibliografía donde pueden encontrar este tema ampliación de los conceptos en este tema y obviamente no sobra invitarlos a que visiten posipedia www.posipedia.com.co donde van a encontrar esta presentación las demás de esta de esta ruta del conocimiento del riesgo mecánico las demás presentaciones de las acción educativa y bastante información cientos y cientos y cientos de documentos cursos videos cartillas artículos guías etcétera que van a ser muy importantes para su labor diaria en prevención del riesgo mecánico y en general en presión del riesgo laboral de mi parte muchas gracias y hasta una próxima oportunidad muchas gracias ingeniero a todos nuestros asistentes muchísimas gracias por acompañarnos en la acción educativa del día de hoy los invitamos como dijo el ingeniero Patarroyo a que conozcan nuestro portal posipedia donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro plan nacional multimodal también en www.posipedia talleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días sábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positiva travesía punto com agradecemos a todos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento los dejamos con el siguiente audio coaching que tengan un muy buen día bienvenidos a partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de positiva educa llega un nuevo día abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera por eso de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor no hay nada más importante que lo que suceda hoy por eso veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción un nuevo intento y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo todo lo que me sucede tiene un para qué y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero y sabiendo de cada una de mis cualidades dones y potencial como persona me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago haciéndolo de la mejor manera porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría pensando en ello mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo también es medicina para mi alma cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida también decidí hacer lo que más me gusta así comprendí que sólo haciendo el trabajo que me gusta celebraré la dicha de estar ocupado creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás en ello tengo puesto cada uno de mis sentidos por eso mi compromiso será hacer y dar lo mejor aún sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo además de practicar copiosamente el autocuidado la responsabilidad laboral que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad eso me hace comprender que trabajando con amor la vida se hace positiva la vida la vida Gracias por ver el video.